¿Qué saldrá de los palmeras y Carlos Baute? Bueno, habrá que esperar un poquito, ¿qué va a ser? Mientras tanto, sala llena en Madrid, en Barcelona, ¿dónde van? Lleno, total. Y le falta todavía un rato largo. A estos embajadores argentinos que están haciendo su gira por el viejo continente, en realidad, más que embajadores, o además de embajadores, son una marca. Una marca argentina. Solo faltaba la formalidad. Y es lo que se hizo, mirá. Bueno, ya está oficialmente certificado marca país argentina. Los palmeras registrado. ¿Qué nivel, Marcos? Bueno, muchas gracias. Muy agradecidos a todos, a toda la gente que es en la embajada, que se ha portado tan maravillosamente bien. A Janina, que se ha venido desde allá para entregarnos este presente. Así que muy agradecido. Otro reconocimiento más, ¿no? Para ustedes, que en este camino a los 50 años. Sí, sí, sí. Ya nos falta poco para llegar a los 50 años. Después empezamos con la despedida. No, con los festejos de los 50. Estamos todos esperando los festejos. Sí, por supuesto. Por supuesto que lo vamos a hacer. Janina, qué lujo, además, ¿no? Que estés acá, en Madrid, en la embajada, y entregando marca país a los palmeras. Sí, un orgullo enorme poder estar entregándole la calidad de embajadores de la Argentina. Y nos van a representar muy bien, ya se ha visto. Le entregamos esta distinción y la gente ha estado, ha bailado, lo disfruta. Y ahora generan ese bálsamo que hablábamos de que es necesario de una buena energía y de poder disfrutar de la tradición, de la cultura y de la cumbia santafesina. Y ahora ya es, para todo el mundo, una marca país. Es una marca país. Ellos son una marca país. Hoy ya lo son embajadores de hace mucho tiempo. Hoy lo oficializamos. Hoy lo oficializamos y hoy estamos de celebración, de festejo. Les queda una gran gira todavía. Nosotros los vamos a estar acompañando. Y seguro, todos los argentinos y argentinas, acompañando este éxito, que sabemos que van a venir muchos más. Y que van a seguir brindando alegrías a todos los argentinos. Así que gracias. Y más que merecido este reconocimiento. Se lo merecen por toda la labor que realizan por tantos años de trayectoria. Y por ese compromiso que tienen también con su público. Así que es un orgullo, es un orgullo. Y yo me siento como con una responsabilidad enorme de estar representando a la Argentina, entregándoles a ustedes este certificado de embajadores. Bueno, ¿qué le pareció? ¿Le invadimos la embajada? Bueno, no tengo nada más que agradecer, sinceramente, que nos hayan permitido que, bueno, la entrega del título de embajador marca país. Que los embajadores de la Argentina, a los palmeras, se haya hecho aquí, en la residencia. Muchísimas gracias, Yanina, por la iniciativa y por haber elegido a la residencia. Y gracias a ustedes por haber aceptado hacerlo en la residencia. Como habrán visto, el entusiasmo que haya despertado en la gente, todos sabían las canciones, las cantaban. Y si las sabían es porque los han escuchado y las escuchan. Así que es una maravilla. Yo me quedé sorprendido de gente muy joven que cantaba las canciones, conociéndose exactamente las letras. Se sabe todas las letras, imagínate, tiene siete años. Obviamente el boom es de Chabalero. Que no solo, permítame decirle, que no solo representa a Colón, es como el fútbol argentino, el Chabalero. Sí, a esta altura sí, ¿no? No, sí, es buenísimo. Bueno, exactamente, se cantan las canchas. Y bueno, a todos nos gusta, nos entusiasma. Ustedes lo saben mejor que yo porque ven miles de personas en cada uno de sus conciertos. Y pueden comprobar cómo se engancha la gente con la música de Los Palmeras. Es una terapia. Es una terapia muy linda. Bueno, la que vive la gente, no solamente en la ciudad de Los Palmeras, sino con la música, ¿no? La transporta a lugares impensados y bueno, eso es lo lindo que tiene la música. Bueno, le agradecimiento también a su esposa, a toda la gente que ha colaborado para que esto haya sido posible. Porque trajimos lo más importante que tenemos hoy en Santa Fe, que es la ruta del oro de Los Palmeras aquí a Madrid. Y ha sido, sinceramente, y se lo agradecemos, muy emotivo. No, no, al contrario. Agradezcanle a Los Palmeras, agradezcanle a Janina, a Martín Giralda, de Marca País también, a todo el equipo. A las chicas de la Embajada, a Agustina, a las que han trabajado en todo esto. Producción de Santa Fe, bueno, y gracias a vos también por estar haciendo estas notas.